Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Y nos ponemos de pie porque la verdad es toda una institución y la van a reconocer por la simple voz que está maravillosa. Mi querida Olivia Mercenario, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Alberto, Pris, encantada de estar aquí con ustedes. Al contrario, nosotros más que encantados de tenerte por acá en esto porque además ya te traía yo en mente y le decía a Pris, en algún momento se me va a hacer que venga, por favor, y hasta que se me hizo Manuelito, como dice Lucero. Hasta que se me hizo Manuelito, a mí hasta que se me hizo. Estoy muy contenta. Andas metido en tantos rollos, grabando en festivales con... Platícanos un poquito todo lo que haces. Pues mira, no es poco, como ustedes comprenderán que también... Es un chorro, ¿no? Que ustedes son más o menos compañeros del mismo dolor porque nada más nos falta vender mole los domingos, ¿no? Exacto. Pero bueno, mira, te platico. Yo soy locutora publicitaria, locutora comercial para muchas marcas desde hace... Hace un ratito, hace un ratito ya, nada más. Desde hace como 22 años. Ok, ok. Entonces, bueno, nos hemos dedicado siempre... O sea, tienes 23. Tengo... Empecé a los dos. Me encanta. Oye, pero eso es lo padre, decir tantos años que estoy en lo mismo desde que ha funcionado, de que eres muy buena en lo que haces. Ay, pues muchas gracias. Pues la verdad es que es una fortuna, sí, tener tantos años en este medio y estar vigente no es fácil. Pero pues, digo, es un trabajo diario, un esfuerzo constante y pues reinventarte siempre, ¿no? Claro. Como con las tendencias del mercado, como con un montón de cosas. Pero antes de entrar en eso, les platico rápidamente. Hago locución publicitaria, comerciales, todo lo que lleve la voz, todo lo que lleve voz a nivel comercial. Desde instrucciones en los aviones hasta contestadores de teléfono de una empresa, pasando por comerciales de radio y televisión. O sea, las puertas del cielo también. Bienvenido al cielo, ¿no? Casi casi, ¿no? Usted se regresa al infierno. Acceso denegado. Ándale, exacto. Acceso denegado. Exacto. Entonces, bueno, pues eso hacemos. Y también, por otra parte, estamos iniciando un proyecto muy padre, que es la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales. Así es. De la cual tengo el honor de ser vicepresidenta. Ay, ay, ay. Ah, vicepresidenta. ¿Sabes lo que quiero decir esto? Ok, ok. Entonces, pues muy contenta, porque estamos trabajando muy fuerte por todo el gremio de la locución. No solamente comercial, aunque el nombre lleve locutores comerciales, pero estamos haciendo una serie de proyectos, de conferencias, de eventos muy, muy importantes para profesionalizarnos, primero que nada, para compartir un sentido de orgullo, de pertenencia por el gremio. Cosas muy padres, proyectos increíbles. Que además, fíjate que ahorita lo acabas de decir muy bien, ¿no? De repente escuchas que hay un gremio especial de arquitectos, de doctores, y de repente dicen, ¿y los de la publicidad? ¿Esos qué, no? ¿En dónde quedan, no? Sí. Y entonces, ¿cómo surge? ¿De dónde surge la necesidad de crear todo este rollo? Y además de ir sumando a todos los locutores, no solamente de los que estamos aquí en la Chidamex, sino todo a nivel nacional, ¿no? Es que mira, ahí hay un asunto muy importante. Ustedes saben que desafortunadamente estamos, o sea, todo este medio, tanto locutores como locutores publicitarios concretamente, actores de doblaje, todo está centralizado en esta ciudad, ¿no? Así es. Entonces, de pronto, sucede que si nosotros tenemos problemas y estamos un poco desprovistos y un poco como, pues sí, sueltitos por ahí, ¿no? Imagínense lo que vive la gente del interior de la República, donde de pronto ni siquiera tienen acceso a información básica como cómo cotizar un proyecto, no sé, un montón de cosas, ¿no? ¿Cuál es la temporalidad? Cuestiones jurídicas, cómo cobrar, ¿no? Exacto, exacto. Hay un montón de cosas, o hasta cursos, ¿no? Así es. ¿Qué es esa otra? Híjole. Esa es otra. Ese es otro programa completo, ¿no? La cursitis ahora en estos tiempos está cañona, chicos, ¿no? Así es. Y es que yo me imagino que también esto sea, yo creo que todas las marcas necesitan una voz, porque además estarás conmigo de acuerdo que obviamente es lo que parte también para que conozcan tu producto, para que sepan cómo está el rollo. Y ahorita lo que acabas de decir es que de repente algunos locutores, mi Pris, de repente decimos, ¿cuánto cobramos? ¿Cuánto le puedo cobrar a una marca? Porque lo necesitamos y además es importante saberlo, ¿no? Oye, pero además no todas las voces funcionan, ¿no? Claro. Exacto, no todas las voces funcionan y precisamente eso es algo de lo que yo creo que estás diciendo que es importante tanto en los cursos, que no se dejen engañar. Y ahorita lo vamos a platicar, vamos a ir a una pausa y regresando, tú lo platicas. Ay, no, yo quiero seguir hablando. Vamos a seguir hablando. No quiero pausas. Pero ahorita ya nos platicas de eso, ¿te parece? Va, que va, claro que sí. Vamos a la pausa, regresamos, es todo incluido. No quiero pausas. No quiero pausas.